¿Cómo cree que va a salir en este nuevo capítulo de lo que sería el superclásico más importante de Argentina, no? Mañana volvemos a ganar, volvemos a ganar 3 a 0 Mira lo que se hace, no, dice 3 a 0 Ah, y bueno, mandarle saludos a Franco y seguro que él sabe cómo va a salir ¿Los goles de quién van a hacer? Va a meter dos, va a meter, como este, Suárez y uno va a meter Pinola Perfecto, usted señor que decía que no, ¿cómo es su nombre? No, yo soy el padre de él, así que no puedo opinar después de las tonteras ¿Por qué? ¿Para usted cómo va a salir el partido? No, 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 mira, yo soy de Boca, ¿no? Y mi hijo es de River, no hay problema Y yo, por más que sea de Boca, ¿no? Y que me ha dado muy mucha alegría Quiero que se vaya para que se vaya Angelicis Entonces mañana, ¿cuánto gana para usted River entonces mañana? No, no, 2 a 1 va a ganar Boca, nada más, pero no alcanza Gracias. Gracias. Gracias.